Con el dorsal número 30, Dani Rodríguez, pues va a ser Dani Rodríguez finalmente, se retira también por la banda Diego Perkan. Estar ya bien poblado y a esperar su momento al contragolpe, Gerard Martín se la acomoda Cuellar en la parte izquierda. Cuellar puede poner el centro a Maga, lo hace bien, se crea el espacio para cargar la pierna, entrega de cada para Maga. Pau Víctor filtrando la bola para Cuellar, Cuellar para Pau Víctor, adelantado, el jugador del Fuenlabrada, la maneja Jaume Cuellar. Haciendo esos gestos con los brazos como diciendo. Viene la jugada del Barça Atlético, buena acción el centro a Maga, buscaba Cuellar, el remate va a ser portería. Encontró el remate, no la dirección y va a ser portería. Por reaccionar bien ante Aarón Sánchez, pelota arriba, quería combinar ya. Se la queda Mohamoglis para Jaume Cuellar, puede ser una de las últimas del partido, aunque alguno va a tener medida a mí, cualquiera de los dos. Cuellar la meta hacia el segundo palo, esa es, deja de tres cuartos, salta ahí en la acción como pudo Ilíez. Se la queda el Barça Atlético que quiere sorprendre al contragolpe. ¡Gracias! ¡Gracias!